Hasta el final de la tarde se tenía la información que la Alianza Bolivia dice no iba a presentar dos binomios para las primarias, siendo el único partido que presentaría dos binomios. Al final, ya en la noche, en realidad, ya se conoció el primer tuit de Samuel Doria Medina que decía lo siguiente, vamos a ponerlo por favor. Hoy transmitimos, dice, a los demócratas que pensando en Bolivia estoy dispuesto a no ser candidato y apoyar a Rubén Costas a la candidatura a su presidente, a presidente más bien por la Alianza. Bolivia es primero. Esto decía Samuel Doria Medina. ¿Y qué escribía luego Rubén Costas? Valoro el desprendimiento de Samuel de declinar su aspiración presidencial. También le agradezco su apoyo. Pero él sabe muy bien mi posición. El país necesita candidaturas nuevas y de jóvenes. Ellos tienen todo mi apoyo. Y el hashtag Bolivia dice no. Vladimir Peña está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches nuevamente. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en esta alianza, por favor? Creo que es importante. Queremos valorar, como lo decía el presidente de nuestra organización, Rubén Costa, la decisión que acaba de tomar Samuel de declinar su candidatura presidencial. Entendemos que no es una decisión fácil de tomar, más aún con todo el tiempo que viene trabajando Samuel. También el propio Rubén y nuestro partido. Cuando hicimos la alianza Bolivia dice no entre Unidad Nacional, Demócratas y la plataforma Ciudadana Bolivia dice no, una de las cosas que nos unió fue de que no hubieron precondiciones para la alianza Jimena. Y esto es muy importante. Samuel dijo hagamos la alianza y después el tema de los binomios, las candidaturas se definirán. Y creo que eso también habrá que reconocer en Samuel Doria Medina. Hoy que decline su candidatura también es otro paso importante. Pero así como... Pero permítame, vamos a poner el tuit nuevamente de Samuel Doria Medina, por favor, en pantalla. Quiero que leamos detenidamente este tuit. Vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está. Hoy transmitimos a los demócratas que pensando en Bolivia estoy dispuesto a no ser candidato. Aquí él no dice no voy a ser, dice estoy dispuesto a no ser candidato y apoyar a Rubén Costas. Pero con lo que Rubén Costas ha respondido que él no va a ser candidato, ese estoy dispuesto a no ser candidato y a apoyar a Rubén Costas, ¿qué significaría? No, sí, aparte del tuit, hoy es verdad, nos lo transmitieron, nos transmitieron aquello. Jimena, más allá de la literalidad del texto, nos han dicho que Samuel no iría dentro de las primarias. ¿Oficial? Bueno, eso es lo que nos han transmitido ellos y los respetamos y lo valoramos muchísimo. Jimena, también quería decirle, el propio Samuel, imagino que la gente de Unidad Nacional sabe cuál es la posición de Rubén. El día domingo Rubén y Samuel conversaron larga y tendidamente como corresponde a dos líderes políticos y ahí Rubén le transmitió su decisión a Samuel de que él no iba a ser candidato en estas elecciones presidenciales del 2019. Entonces el día domingo Samuel conoce cuál es la posición oficial de Rubén, de primera persona. Creo que lo importante sí, Jimena, más allá de Samuel... Pero si él sabía, Samuel, que Rubén Costas había declinado, que no sería, que le había anunciado claramente que no sería candidato, ¿por qué pone eso hoy? Me imagino que una forma de exteriorizarlo, una forma de hacer conocer, hoy en el mundo de las redes sociales se dan estas cosas. Jimena, no sabíamos nosotros que él iba a oficializarlo así como lo ha hecho hoy, por eso nuestra interpretación es que después de conocer la posición de nuestro partido, debido a la posición personal de nuestro líder, también Samuel ha tomado una decisión. Y lo que es más importante y relevante para la sociedad boliviana es qué es lo que pensamos y qué es lo que le ha transmitido Rubén a Samuel. Rubén, no solamente a Samuel, sino lo ha dicho muchísimas veces, cree que hay que presentar nuevos líderes para un nuevo tiempo. El tiempo del MAS se está agotando y hay que pensar en lo que viene, hay que pensar en el futuro del país. Y por eso el movimiento demócrata social va a apostar a nuevos rostros, a nuevos líderes, tratando de generar una conexión con esa expectativa que se ha creado alrededor de la Alianza Bolivia y Senón. ¿Está difícil la elección? Sí, es una decisión compleja, Jimena, no estamos hablando de quiénes van a representar a un proyecto político en una papeleta, si no estamos hablando de los próximos gobernantes Bolivia. Esta elección, a diferencia de otras Jimena, es posible ganar. Hay una mayoría del pueblo boliviano que quiere un cambio. Entonces estamos hablando de los grupos alternativos y fundamentalmente quienes hemos sido opositores al MAS durante estos 13 años tenemos y sentimos la enorme responsabilidad de presentarle un proyecto de cambio a la sociedad boliviana y esos candidatos también tienen que encarnar el cambio que está esperando hoy. ¿Se habla de Ernesto Suárez como candidato? Ernesto es un gran líder, un gran referente de nuestro país, de nuestro proyecto. Ha sido gobernador del Beni, tiene una valentía extraordinaria Ernesto y ha estado trabajando intensamente durante estos días. También Ernesto pudiera ser un magnífico candidato. Pero lo que yo le quiero decir, Jimena, sobre el tema de la alianza Bolivia dice no. Primero que es importante, no hubo precondiciones, no hagamos la alianza bajo una candidatura de una sola persona. Ustedes saben nuestras diferencias con otros líderes del país con los cuales conversamos, que querían una alianza en torno a una persona. Nosotros le dijimos no, hay que acabar con ese modelo en el país. Hagamos una alianza en principio, en valor y después vemos quiénes son. Sí, sí, la alianza sigue fuerte y yo creo que esto fortalece, Jimena. Porque tal vez si se puede llegar a un consenso, a un binomio, pero ahí nos van a decir ustedes los periodistas, no, pactaron. ¿Para qué sentido tienen las primarias? Por eso el movimiento demócrata social, la decisión que ha tomado nuestro partido, que la comunicó ayer el propio Ernesto Suárez, es que demócratas dentro de la alianza Bolivia dice no, va a presentar un binomio, un binomio entre demócratas y la plataforma ciudadana Bolivia dice no, no, un binomio que va a llevar a líderes jóvenes, un binomio que va a integrar el oriente y el occidente del país, un binomio que va a tener paridad de género Jimena, y esto es muy importante, y un binomio que va a tener a un referente de nuestro partido, el movimiento demócrata social, y que va a tener a un activista o a una activista de Bolivia dice no. Sigo leyendo, leo mensajes más bien, el señor Evo Morales hizo diferentes obras, pero lamentablemente la gestión terminó, las reglas están hechas, respete la constitución dice no. Qué pena que esta oposición esté tan dividida, no le veo a los binomios. Felicidades, apoyemos el cambio por una Bolivia con valores, Víctor Hugo Cárdenas presidente y Humberto Peinado vicepresidente nos dice. Fuerza Rubén sigue adelante. Los demócratas no saben qué hacer, no tienen un plan de gobierno. Por favor, ya no queremos pasado como Víctor Hugo Cárdenas, Jaime Pazamora, Samuel Nituto nos dice el soberano. Lo que el país espera, que Carlos Mesa y Rubén Costa sean el binomio para las elecciones generales, que no decepcionen al país. Bueno, pero esto ya no se puede dar, porque están yendo por fórmulas distintas. Sí, mi mensaje a los ciudadanos que han escrito sobre esas dos ideas. La primera, que los demócratas hemos hecho todo el esfuerzo por tratar de generar un proyecto común en la oposición para derrotar al movimiento, al socialismo. Ustedes los medios han sido testigos, Jimena, de aquello. No se ha podido, no por falta de voluntad de los demócratas, sino por otras razones que no vienen al caso. Lo segundo, para el ciudadano que decía, sí, hay que presentar caras nuevas, hay que presentar candidaturas de cambio, puedo hablar hoy en nombre de nuestro partido, que esa es la firme intención y que mañana van a ver un binomio que representa aquello. En el binomio, Jimena, no va a haber ni ex-presidente, ni ex-vicepresidente, ni ex-candidatos a presidente o vicepresidente. Estaremos atentos, entonces. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Jimena.